Estoy en uno de los lugares más randoms en los que he estado en toda mi vida y aquí debería estar mi tren Sin embargo, me equivoqué y lo compré para mañana Ustedes saben, muchachos, somos guapos, no inteligentes Las dos cosas no pueden ser compatibles, muchachos, ya es mucha avaricia Son las 1 de la mañana y estoy en una pequeña ciudad llamada Brutki No sé si la pronuncié bien, así se escribe Si hay algún eslovaco que está viendo este video, perdónenme, muchachos, apenas estoy aprendiendo a hablar eslovaco Ya sé decir vodka, ya cuiden y ya Esta es una pequeña ciudad de Eslovaquia que está cerca a Polonia Tiene unos 7000 habitantes, es un lugar muy pequeño Básicamente yo aquí solamente vine a hacer una parada y tomar otro tren Pero llegué muy temprano, casi 24 horas antes Obviamente no conozco nada en absoluto de este lugar Ya busqué en Booking a ver si podía encontrar un hotel, pero no hay Sin embargo, pues no quiero quedarme por ahí tirado en la calle durmiendo Sino que vamos a dar una vuelta, vamos a conocer esta ciudad Ustedes saben, si la vida te da limones, uno aprende a hacer limonada Eso es una oportunidad para conocer esta ciudad que en la puta vida hubiera venido Pero estamos acá, esta no es la primera vez que me pasa esto Ya lo hice en París, ya lo hice en Milano Y ya lo vamos a hacer aquí en un lugar bien random Qué manera de triunfar por Dios Entonces, pues vamos a darle Bueno, para empezar con esta aventura Voy a pedir un suculentoso café Se pide aquí, son bien baratellis la verdad Ya usted le quita aquí el azúcar si quiere Estas máquinas son muy intuitivas, la verdad es que uno no habla el idioma Y pues básicamente lo entiende todo Yo sé que aquí es azúcar, no sé por qué, pero intuición Bueno, aquí veo una tienda, obviamente está cerrada Pero hay bastantes dulces que pues no había visto nunca Por ejemplo, este está extraño Es una paleta como de limón, pero con la figura de limón O sea, las de sandía son normales, yo ya las había visto Pero las de limón, una novedad para mí Y si no, las de ojo Esas de ojo sí están bien raras Y hay unos dulcecitos que me gustaría incluso probarlos para un video Sería interesante, no sé Déjenlo en los comentarios si quieren ver eso Y al frente de la estación de trenes que está acá Ya llegando aquí como tal a la calle Encontramos esto Parece como una casa de palomas Pero uno la abre Y boom, son libritos Para que usted venga, deje un libro, tome otro Y pues así se fomenta la lectura Chévere A ver, lo primero que puedo decir es que afuera de la estación de trenes No es que haya mucha vida, no, no hay nada Uno afuera de la estación de trenes ve un poquitico más de movimiento Pero muchachos, aquí se ve que no pasa nada Esto está bien quieto Pero esperen que estoy viendo algo interesante Obviamente hasta ahora no hay nada abierto Pero tengo la suerte de que hay esas maquinitas por todos lados Aquí tú puedes comprar chocolatito Y compras unos pancitos ahí bien sabrosungos No es mucho, pero está ricolín Como para matar el hambre Y al ladito de la máquina Contamos con una increíble mesa Con espacio casi ilimitado, muchacho loco Aquí puedes poner tu café También aplica para chocolates Para lo que usted quiera ponerle ahí, muchacho Ya como tal el espacio para el croissant Literalmente viene por separado ¡Qué buen servicio! ¡Gracias! Ahí habían dos panas que intentaron sacar un pancito De los que yo me comí Le quedó así colgandín Véanlo ¡Ay, mi papá! Put, qué ofertón A ver si sale premio doble Vamos a intentarlo Que podría mal ir sal ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué están con los dos? ¡Rayos! Quedó colgando Sé que compro ese también Pero no, es que ya no hay más atrás Entonces si cae ese No hay premio doble Porque atrás no hay más Entonces no vale la pena hacer la inversión en este Quisiera mover esta máquina Pero esta gente las hizo muy grandes y pesadas Este edificio que está al lado de la zona de trenes Realmente sí se ve muy apagadito Se ve incluso abandonado Lo mandaron a tapar Y le pusieron este divertido letrero Ahí dice Give me five ¡Epale! Bueno, este edificio en serio Está bastante abandonadito Y miren esto Este edificio está Mejor condiciones Pero también se ve No sé si es como estructura Como, no sé Como soviético Es que miren por ejemplo Ese edificio Está bien interesante la verdad Y ya está abierto Sería increíble poder entrar a algún lugar Bueno Aquí hay un problemita bien grande Y es que Está cerrado el negocio Pero el problema también que es grande Es que Como este es un pueblo pequeño La gente no suele hablar inglés Es un poquitico difícil Pero bueno Si me van a robar Que me roben en español O en inglés Por favor A mí no me van a robar en eslovaco Y pues Esta es una Parada de bus Tengo que admitir Se ve muy deprimente Creo que nunca había visto Una parada de bus Tan deprimente Demasiado gris Yo sé que no es la gran cosa Pero es que es como Cuando la tienes al frente Es como no sé Así sería la parada de buses En una prisión Eso sé que decirlo muchachos Este lugar está muy limpio Uno ve basuras en la calle Y esos edificios que están ahí La verdad Están muy guapos Mientras que la parada de buses Está deprimente No sé Si me tocara esperar el bus ahí Me pegaría un tiro Se siente Pero tanta calma Aquí En serio Que se ve que es un pueblo Donde no pasa absolutamente nada No hay bares No hay discotecas Es como un lugar Para respirar y ya Debe ser un lugar seguro Porque si he visto Varias cosas así como Que no tienen rejas Ni nada Porque es que A ver parce ¿Quién va a venir A este pueblo a robar? Piensen como ladrones Díganme si ustedes Vendrían a un pueblo De estos a robar Y como son 7000 habitantes Parce no se van a robar Entre ellos Todos se conocen con todos Yo estoy pensando Como un ladrón No sé usted Me falta un bracito Es que para bajar Al bolso Tomé robando Yo soy muy sentimental Esta al parecer Es como la calle central Es donde veo así Como más estructura Esto se ve bien nuevo Todo está muy limpio En serio O sea Todo se ve muy muy limpio Esto sinceramente De día se debe ver Bastante chulo La verdad es que sí Debo admitir que Se siente un poquitico El miedo Porque es que No hay nadie por acá Ni siquiera un negocio abierto Por ejemplo Las droguerías a veces En algunos lugares Son 24, 7 Pero aquí no Aquí la gente no se enferma Hasta ahora Tengo un poco de miedo Aunque bueno En este momento No sé si lo mejor Sería ver a alguien Yo creo que no Mejor así Me asusté con mi bolso Yo vi esto acá Y yo dije ¿Quién me está siguiendo? Tengo un chulo encima Aquí vemos otro bar Y este bar Deja las sillas así parchaditas O sea Se podría llevarse esta silla Muchachos Uy El hombre ya me asustó No te muevas Y nadie le va a decir nada Bueno Mentira Así le van a decir Porque recuerden que Misteriosamente aparece Con este mueble Que se perdió en la noche anterior Sería muy sospechoso Y ajá No es buena idea Robarse esto Se ve como un lugar Muy seguro Este pueblo Porque es que Si dejan eso ahí Parse En la calle Ya es otro nivel De confianza ¿No? Esa luz que están viendo ahí Uno pasa por ahí Y se enciende Ahorita que ya pasé por ahí Se apagó Debo admitir Que no esperaba encontrar Una zona así Tan chula Como esta de acá Vean esto muchachos Los edificios De aquí al frente Y si se ven así Como que Es de la era soviética No sé O sea Se ve bastante Comunista Igual que los que están Por allá Arriba Eso si se ve como Una estructura Muy comunista Pero eso ya si se ve Más novedoso Más teen Más bonito Más chulo Algo que he notado De este pueblo Es que Hay muchísimas telarañas Muchísimas arañas Y en serio Que están En todas partes Parce Hay bastantes En serio Miren nada más Esa entrada A esa tienda Yo la verdad No entraría nunca A esa tienda Si yo miro Para el cielo Y están ese montón De arañas ahí En la cámara No sé si es Uy Ese gato me asustó Miren Te está moviendo Yo no entraría Jamás a esa tienda Bro No papi No Ahora les quiero Mencionar algo Que si me parece Muy chistoso Así lucen Los maniquís Aquí Son maniquís Más naturales Son maniquís Más normales Lo digo porque En Colombia Es bien normal Que los maniquís Tengan los pechos Muy grandes Pues que tengan Una super Hiper Mega Nalga Eso no es normal Acá Aquí son los maniquís Más naturales Más normales Mi amigo Ahí por ejemplo Pues no está tan guajo Como los que tenemos En Colombia En Colombia Los maniquís Son más guajos Y por favor bro No me mires así Gracias Tengo que admitir Que menos mal Estamos en verano Muchachos Y eso que ya A esta hora Hace frío Pero si esto me hubiera sucedido Por ejemplo en invierno Llórelo mi papá Esto no se puede hacer En invierno Por estos lugares En invierno Hace menos 15 Menos 20 grados Centígrados Por Dios ¿Qué es eso Muchacho loco? Imposible caminar En la calle Al lado de ese lugar Tan lindo Que yo les estaba mostrando Tenemos este otro Que es un parquecito Que está chulo Eso también está chulo Ese es como un gimnasio Para cerebros Esta zona está bien bonita Ahí tenemos una roca Está bien iluminado Este parque Está muy guapo O sea para ser un pueblo Tan pequeño Tiene buena infraestructura Miren esas mesitas Increíble Uno tener una mesa De estas tan chulas En un parque Dígame si no Por favor Se ve que la gente Cuida esto Parce Eso es lo bueno Vivir en los pueblos pequeños Que la gente Cuida mucho Las cosas Porque ajá Si usted daña esto Inmediatamente Todo el pueblo Se va a enterar Que no daño A lo bien que eso Si es lo bueno Vivir en los pueblos La gente Tiene más sed Fue el codio Madre Madre No me llevo un susto Cono Vea la puta Madre Cono Vea con eso Que tengo atrás Oh Marre Ay Madre Me quité la gorra Y sentí que alguien Me empujó la cabeza Pero era por eso Oh Que puto Susto O sea Es que el susto Fue porque Yo no veía Que nadie se me acercó Y como sentí Algo Ay no No sé Que Estoy una loca Lo sé Si Lo sé Miren Las sillas Parce Las banquitas Que se ven por aquí En serio Parce Está demasiado Bien cuidado Todo Todo está impecable Se los juro O sea No falta una tabla No hay una No No está sucio Los árboles No Wow Es increíble Estoy estupefactado Que esto sea Como tan bonito Aquí en este Hermoso parque Tenemos otro Cajoncito así Para intercambiar libros Ahí había una araña Que no sé Qué se hizo Pero a mí no me da miedo Cuando veo las arañas Sino cuando Dejo de verlas Ahí está Ahí está En serio Este pueblo Está lleno de arañas Está muy chulo Pero no me gustan las arañas No podría vivir en este pueblo Muchachos Uno medio pasa por Algún lugar así Y pum Se tropeza con una telaraña Yo estoy bastante sorprendido Porque en serio No esperaba encontrarme En una ciudad como esta Porque es que a ver Eslovaquia Es un país chiquito Que no tiene tanto desarrollo Por así decirlo Pero Esto me está sorprendiendo Bastante lo que estoy viendo No en cualquier lado Encuentras una fuente De este tamaño Miren qué fuente Tan vigorosa Oh No funciona Ah mire Se presiona acá Team Y ahí sale Ahorita pasé por ese parque Y me llené de telarañas Yo no sé ustedes Pero yo vendría a lavar ropa acá Que alguien me explique Por favor Por qué hay tantas telarañas Por doquier En serio Esto no puede ser normal No sé si les he dicho Anteriormente Pero así es El eslovaco Es un idioma Bien complejo Para nosotros Con palabras largas Con un montón de cositas Y tan y tan Y yo no me quiero ni imaginar Cómo son las claves De los wifi de acá O quizá las claves Sean bien corticas No sé Como un 8 y ya Yo no sé muy bien Qué significa eso Pues como que no puedes ir Agarrado de la mano Con tu mamá No sé Que sea esa señal Ya cuando uno se sale De ese centro Que está así súper chulo Súper guapo Y ya uno entra A esta zona Que es más como residencial Se dando cuenta Uno de que esto Es súper cuadriculado Es que miren No más Por favor muchachos O sea todas las casas Son igualitas Al frente de una lámpara O sea son todo igualito Y si usted mira para allá Igual Todos esos edificios Parse se ven así Con este estilo Soviético De que no hay decoraciones Ni nada Sino que todo es así Súper funcional Todo es igualito Todos somos iguales Uy veo a alguien Con vida En la calle Increíble Desde que aquí no había gente En la calle A esta hora Por allá se ve una zona Muy oscura Que la verdad No me antoja mucho Ir a caminar No es que tenga miedo No Solo que No me gustan las arañas A ver que esto así Como tan cuadrado Como tan iguales Así todas esas casas Tiene también su encanto Es diferente No sé O sea siento que igual A la final También es algo De lo que uno Wow Uy ahí se escucha El agua corriendo Yo no sé Pero yo no me acuerdo De haber escuchado El agua correr Debajo de estas tapas Yo sé que es normal Que por ahí corra el agua Pero uno no lo escucha Pienso que es también Porque no está del todo Cerrado Obsérvenlo Yo me distraigo Con cualquier cosita Estos edificios Tienen su encanto A la larga Es algo diferente A lo que uno se ha acostumbrado Quizás O por lo menos En Colombia Uno no ve como edificios Así tan cuadriculados Tan cuadrados Es que vean Nomás ese que está ahí Y los que le siguen De ahí para allá No sé Pero creo que todo Tiene su encanto Al fin y al cabo Bueno muchachos Al final Por fin amaneció Pude comprar un tiquete Para la ciudad Donde yo voy Al final Logré dormir un poquito Exactamente Allá al lado De ese señor En una de esas sillas Me acosté ahí Y la verdad Pues que hay frío Dios mío Me estoy frizando La bola Puñeta Me la frizo Me la frizo Dios Ya se ve más gente Se ve más movimiento Ya me metí A este lugar Que es un lugar cerrado Y no hace tanto frío Aquí hace bastante frío En la noche El problema Es que no tengo buzo Muchachos No vengo preparado Pero bueno Así la vida Ahorita voy a tomar Entonces el tren Y pues por fin Voy a llegar A donde tengo que llegar Ajá Bueno muchachos Ya llegamos aquí Al lugar donde yo venía Estamos en la ciudad de Viena Miren esto Qué belleza Este era mi objetivo final Síganme en mi Instagram Para seguir con esta aventura En vivo y en directo Qué emoción Y nada